Pérez Celedón no se escapa a la situación que se vive con los territorios indígenas. En el sector de Chinakichá, en el distrito La Amistad, también existen movimientos que preocupan a indígenas y finqueros. En las últimas horas se realizaron varias reuniones, una con 16 finqueros que tienen sus propiedades en la zona, y se llegó a un acuerdo para formar una comisión con representantes de varios sectores y encabezada por el alcalde de Pérez Celedón. Creamos una comisión que es coordinada por mi persona, con presencia del señor viceministro de la presidencia, don Randa Lotarola, con presencia de don Edwin Miranda como director regional de Fuerza Pública, con presencia de don Franklin Paniagua, con parte del Ministerio de Justicia, el director nacional de resolución de conflictos, con presencia del INDER, porque hay importantes avances que ha hecho INDER en cuanto a los programas de recuperación de tierras indígenas, y vuelvo a insistir, con dos representantes de los finqueros. Además del encuentro que se realizó con los finqueros, también los representantes de los distintos sectores se reunieron con la Asociación de Desarrollo Integral de Chinaquichá. Nos dirigimos al territorio indígena Chinaquichá, pudimos conversar con la Asociación de Desarrollo, en este caso particular, la conversación la dirigió don Randa Lotarola, el señor viceministro de la presidencia, y en el cual se está procurando dar garantía de que no habrá más usurpaciones de hecho. Don Johan, que eso es sumamente importante, esa fue una de las petitorias que hicimos como gobierno local hacia el gobierno de que la voluntad del señor presidente de la República se cumpla en el sentido de no tener más invasiones de hecho, sino de derecho. La atención rápida de los casos por parte de la Fiscalía de Asuntos Indígenas fue uno de los aspectos que se tocaron durante estas reuniones. Desde la primera invasión de terreno que se dio en Chinaquichá, que fue particularmente un señor marín, hace nueve meses ingresó eso a la Fiscalía de Asuntos Indígenas y no se ha resuelto, y eso es parte de la incertidumbre jurídica que estamos viviendo con ese tema, porque si el juzgado, la Fiscalía de Asuntos Indígenas se manifiesta, pues ya habría por lo menos una seguridad de punto de vista judicial, jurídica sobre el tratamiento que eventualmente se pueden dar a los otros casos. Sin embargo, bueno, esa es una de las petitorias. La presencia de la Defensoría de los Habitantes fue uno de los acuerdos que tomaron en torno a este caso y que esperan incorporar en el menor tiempo posible. Incorporar a alguien de la Defensoría de los Habitantes en esta comisión, alguien de alto rango, don Johan, para que también sirva de intermediario ante la Presidencia de la República, ante el Poder Legislativo, si debe darse celeridad en cuanto a algunas normas o reglamentos que tengan que afinarse o interpretarse de una manera mejor y obviamente la parte del Poder Judicial a través de estas causas que en este momento tienen curso a nivel de la Fiscalía. La Fuerza Pública también sigue atenta en la zona de Chinakichá. ¡Gracias!